¡Suscríbete al canal! Saber que hice mal, que de pronto te marchaste Todo mi amor yo te di, no comprendo tu partida Si mi vida a tus pies, yo la puse cada día Y si daño te causé, con entregarte mi alma Perdóname, yo no mando, ni a mi propio corazón Perdóname, yo no mando, ni a mi propio corazón No comprendo tu abandono, porque yo no lo merezco No comprendo tu abandono, yo jamás te hice daño Y si daño te causé, con entregarte mi alma Perdóname, yo no mando, ni a mi propio corazón Perdóname, yo no mando, ni a mi propio corazón Y si daño te causé, con entregarte mi alma Perdóname, yo no mando, ni a mi propio corazón No comprendo tu abandono, porque yo no lo merezco No comprendo tu abandono, yo jamás te hice daño Y si daño te causé, con entregarte mi alma Perdóname, yo no mando, ni a mi propio corazón Perdóname, yo no mando, ni a mi propio corazón